Instalaciones de aduana. El Servicio Departamental de Salud CEDES en Oruro procedió a fumigar las instalaciones de aduana en Ticiga, frontera con Chile, debido a la afluencia de personas que ingresan al país. Por ese sector, el objetivo de esta actividad es evitar la propagación del coronavirus en el país. Autoridades de salud informaron de la fumigación y desinfección serán constantes. El Servicio Departamental de Salud CEDES en Oruro procedió a fumigar las instalaciones de aduana en Ticiga. Acá está entrando mucha gente, hemos visto cómo está llegando la ciudad de Oruro a pie.